muy buenas tardes ciudadanos auditoras de este gran programa que va para los seis años de conversación cotidiana de lunes a viernes no se preocupen Bárbara se integra en los próximos minutos porque se está vacunando me parece muy bien que se vacune ya eh eh les informo además que en mi caso estoy de contacto estrecho ya no ah por el cuentito de la porque el día domingo cuando concurrí a estadio a estado nacional uno de los participantes dio COVID al día siguiente y de acuerdo al protocolo desde el momento del potencial contacto domingo en la noche hay que esperar siete días para eh no tomar contacto con más gente cosa que he hecho eh religiosamente ¿Ya? ¿La maneta un poco? Eh no por la maneta eh con está conmigo pero la alternativa es que la eche no no es el caso. O que te vayas a una residencia sanitaria. Ya oye pero mientras llega Bárbara hacemos y aprovechemos el tiempo de nuestros auditores. Vamos. Primero quiero informarles ciudadano auditor que hoy día salió una nueva encuesta pero con una particularidad. la encuesta se llama tú influye que sale hace muchos años eh su responsable es Axel Calliz que yo lo conozco me da fe pero tiene una particularidad que eh directamente descontó de la respuesta a los aún indecisos a los no sabe no responde en consecuencia los números son de aquella gente que tiene decidido su voto y el resultado es en en primer lugar Boric treinta y dos por ciento de votos en segundo lugar eh Cast veintisiete en tercer lugar Proboste mi candidata trece en cuarto lugar eh Sitchel nueve en quinto lugar Parisi ocho en sexto lugar Marcos Enrique Jominame cuatro y en último lugar Eduardo Artés uno ese es el dato de hoy digamos ya que tiene como les decía la particularidad que no no incluye los indecisos que están del orden del veinte por cierto eh los indecisos o sea si los indecisos toman alguna decisión eh unánime cambiarían el resultado de cualquier elección eso es el dato político de hoy día más de todo lo que vamos a conversar con Diego y yo le preguntaba porque me gusta saber lo que pasa eh cómo está tu distrito mira mi distrito a ver mi distrito tiene la particularidad de que hay una renovación prácticamente total de los diputados que tradicionalmente habían estado por mucho tiempo Juan Pablo Letelier eh Alejandro García Huidobro eh en el caso de los diputados Javier Macaya va a senador por lo tanto andona como diputado lo mismo Juan Luis Castro lo mismo Isa Corto o sea y es y eso obviamente ha abierto mucha competencia en el sector estamos hablando del distrito número quince que es la mitad de la región del libertador Bernardo Gil así es el el caso mío me toca desde Mostazal hasta Mayoa por ponerlo de alguna manera llegando obviamente a Quintetilcoco Coltauco en fin entonces yo creo que a ver eh en lo personal yo he puesto se eligen cinco ¿no? se eligen cinco sí yo creo que va a estar muy peleado la vez pasada elegimos tres de centro derecha y dos de centro izquierda ya eh yo la verdad que creo que hoy día en general la cosa está bastante incierta políticamente a todo nivel yo estoy bien contento porque la gente ha reconocido mucho y Pancho porque yo le pongo mucho empeño a estar en la discusión pública en fin pero no por eso el polo opuesto la radio conquistador claro por lo pronto y además de eso y además de eso mucho trabajo territorial así que estamos bien contentos por la oficina parlamentaria nuestra han pasado doce mil personas que hemos ayudado de distintas formas eh y bueno Dios dirá Dios dirá hay que hay que ponerle empeño pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo y además eh hemos ido construyendo una agenda social bien entretenida que algún día podemos conversar el tema por ejemplo yo hice una propuesta para terminar con los peajes laterales ahora estoy viendo el tema de eh una mamografía anual estoy viendo también el tema de la salud menstrual que tiene que ver todo el tema de la menstruación nos metimos muy firme Pancho en el tema de los fondos para los feriantes o sea he ido metiéndome en muchas cosas así que hace un pedido. Hay que hacer trabajo lo que corresponde a un parlamentario. Así es. Oye eh pero juegatela tres dos o dos tres. Uy buena buena pregunta no te sabría decir yo yo estoy trabajando incansablemente para el tres dos y creo que para eso obviamente la tarea mía es tratar de concentrar mucha votación yo estoy ahí en una disputa con con otro diputado de centro izquierda y si concentramos votación eh podemos dar el golpe así que en eso estamos en eso estamos a dieciséis días. ¿Y tú no te arrepientes de no haber ido candidato? Para nada. No, yo creo que yo creo que a mí me me habría ido de acuerdo a la a las encuestas que me regalaron me habría ido bien eh como eh senador de la región metropolitana pero fíjate que estoy contento porque fui consistente eh conmigo mismo porque durante años 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 siempre dije que en mi opinión aparte de mis clases que son para mí imprescindibles eh la política no 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 me atraía la política en la función parlamentaria. A ver a ver a ver aquí tenemos una mujer muy buena moza. Estoy en vivo estoy haciendo la fila para hacer periodismo en terreno digamos. Muy bien. En la fila para la tercera doce. Así que les voy a mostrar cómo están a esta hora. Parece que no hay tanta gente. Bueno, dice que usted. Usted ya tiene su tercera dosis. Yo todavía no. Yo todavía no. Ahí tengo que ponerme al día. Ponte al día porque hasta Boric parece bueno hoy día a las seis de la tarde en ratito más sabemos si Boric tiene o no tiene porque se hizo el examen y y a las seis le entré con el resultado. Oye eso es como raro ¿No? Porque la senadora probó usted de hecho la han peleado harto porque ella lo está apurando. Pero a ella le dio un resultado muy rápido. Lo mismo a Marco Enrique Sominami. ¿Y qué pasa con Boric que se demora tanto? Se lo hizo en la mañana. Lo que pasa es que lo que leí hoy día es que el médico le mandó hacer el examen. Parece que hay un sistema que te toman el examen en la casa. A mí yo me hice una vez pero no se demoraron tanto. O bueno si en realidad si están medios colapsados puede ser que se demoren alto. Sobre todo en la casa. O sea en cuarenta y cinco minutos. Cuando termine justo el programa. No nos vamos a quedar fuera de eso. Ya. Bueno estábamos comentando la encuesta de hoy día después cómo le va a Chalper en su distrito. Y lo otro que es interesante que tú nos ayudes Diego por el tema parlamentario. ¿Qué es lo que se percibe con el cuarto retiro? Que yo creo que hay como seis millones y medio de personas que están muy interesados en esto porque son la gente que aún le queda plata en los fondos de mención. Seis millones y medio más menos. ¿Qué sabes tú? Yo lo que vivo percibiendo acá es que a medida que pasan los días. A ver aquí como tres temas relevantes. El primero es que yo te diría que en la oposición ahora se está formando una masa crítica cada vez más contundente sin ánimo de aprobar el cuarto retiro. Está Carlos Montes, está la senadora Goich, está también hoy día Jorge Pizarro en esa dirección. Yo tengo la sensación de que la Jimena Rincón también estaría en ese predicamento. Y bueno, era una de las posibilidades porque los diputados y senadores que no van a la reelección efectivamente tienen que pensar también, porque digamos las cosas como son, el cuarto retiro, uno de sus principales fuerzas o fortaleza, además de, yo te diría que los primeros retiros tenían que ver con la necesidad económica, pero hoy día tienen más que ver con un argumento que tiene que ver con que las personas son dueñas de su plata y por lo tanto muchos diputados y senadores que no están en condiciones, no tienen interés o no tienen, no sé, lo que sea, el ánimo de contraponerse a ese argumento. Entonces ahora cuando no hay reelección, ese argumento empieza a pesar menos. Entonces yo tengo la sensación de que Carlos Montes, Jorge Pizarro, no me extrañaría que Juan Pablo Letelier pudiera estar en el mismo predicamento. Entonces yo creo que eso va a ser muy relevante y a medida que pasen los días y esto esté más cerca de la elección, va a producirse un doble efecto porque esto produce efecto electoral cuando se suscita la votación y tú tienes cinco días de matinales, pero si esta cuestión es cercana a la elección, la verdad es que no alcanza a impactar. Entonces yo creo que lo que se está intentando hacer por parte de aquellos que no están de acuerdo es que se dilate al punto de que se vote después de las elecciones y obviamente Pamela Giles, que digamos las cosas como son, si alguna vez tuvo una opción presidencial fue por esto, no porque tuviera un proyecto político muy relevante, está tratando de revivir esa opción para su opción parlamentaria. Entonces ese es el cuadro, yo creo, Pancho, yo creo que hoy día se rechazaría el cuarto retiro en el Senado. Hoy día, hoy día, si se votaron hoy día. ¿Ustedes creen? ¿Vieron la carta del senador Carlos Montes? Sí. En la que él dice, por lo menos en estas condiciones yo no estoy disponible para aprobarlo, pero por lo que hemos visto, pareciera que todos los esfuerzos van a estar en generar las condiciones para así poder aprobarlo. ¿No creen ustedes que va a pasar eso? Hacerle cambios. Venía mi duda. Si se vota el martes, yo creo que de aquí al martes, los, las, con Montes, etcétera, yo creo que eh están dispuestos a a votar la idea de legislar siempre y cuando hay un compromiso de indicaciones que yo por lo menos las tengo clarísimas. Eh que que modifiquen el texto que proviene de la Cámara, estimado ciudadano, para que usted esté atento. Uno, se baja el monto máximo a retirar de cuatro millones y medio a tres millones. Esa es una indicación. Segundo, esos tres millones, estoy colocando el máximo, se retiran en dos cuotas, no en una sola cuota. Tercero, las personas que ganan más de dos millones y medio de pesos mensuales trabajando, eh, el monto que retiren, supongamos los tres millones, eh, va a sumarse a su declaración de impuestos del próximo año. Y cuarta indicación es el rechazo, el retiro, del proyecto de préstamo de rentas vitalicia. Mi impresión es que si esas cuatro cosas se acuerdan, el proyecto sale. Incluso con los votos de los senadores que son candidatos de derecha, como como Sandón, como la Marcela Saba, ¿saben por qué? Porque en la encuesta que hacíamos mención hoy día, el setenta y uno por ciento de los ciudadanos que aprueba el cuarto retiro. Y esa cifra es muy potente para los que los candidatos en campaña. Tengo una duda, porque cuando se habla de las modificaciones para la renta vitalicia, ¿estarían bajando todo o solo en el fondo haciendo un cambio para volver a lo que hicimos, a lo que fue antes, en la vez anterior? No, el el rechazo total, o sea, sacarlo del proyecto. Ya, o sea, no se podría retirar nada de la renta vitalicia. Claro, porque ya ya con el diez por ciento de la vez anterior hubo bastante ruido y ahora con el préstamo del cinco por ciento sencillamente la autoridad financiera sostiene que la mitad de las compañías de seguro en Chile entran o podrían entrar en insolvencia y esa insolvencia coloca en riesgo a setecientos mil jubilados que tienen renta vitalicia. Y y no es tema cerrado todavía el el primero, o sea, el anterior, todavía hay recursos que pueden presentar la aseguradora, porque eso ya era a su juicio totalmente constitucional. Así es. Pero bueno, eso está en los tribunales, incluso en la en las cortes internacionales. Eso es lo lo que podemos informar ciudadano auditor al cuarto retiro. Presten mucha atención entonces a lo que va a ocurrir el próximo martes, una aclaración, el próximo martes de votarse, porque yo creo que Jimena Rincón, presidente del Senado, no tiene ninguna alternativa de seguir dilatando, incluso está amenazada de censura a la mesa. Pero ahí estaremos firmes para defenderla desde Chile vamos. Muy bien. De votarse se vota la idea de legislar, no es que se vote el proyecto, no. Eso vuelve entonces a las comisiones y ahí le dan las indicaciones. Ha tenido que ponerse firme también la senadora Jimena Rincón, porque ya está recibiendo presiones bien fuertes de todos lados. Incluso, como decías tú, amenazan con censurar su mesa. Claro. Desde la oposición. Es una amenaza. La senadora Lorenzo Carvajal fue la que estableció la amenaza. Pero bueno, vamos. A mí me tiene muy preocupado el nivel de desorden en el que está la oposición. Yo yo esperaría que ojalá tuvieran un poquito más de orden para enfrentar esta recta final. Oye, esta se volvió loco. Oye, pero la oposición desordenada. Todavía he escuchado Bárbara alguna vez que ellos mismos quisieran censurar a Jimena Rincón. Yo yo encuentro muy preocupado ante el cuadro Bajana para usted. Yo yo. Son el tipo de cosas que me hacen pensar que no está preparado para gobernar el país. Oye, ¿y qué pasa con Sitchell? Que sigue Sitchell que va en el cuarto lugar y París le va pillando los valores. Pasó el cuarto y está pillando la Yarna ya. Después del cuarto le dio la pilla. Ya, oye, pero sigue su estrategia de diferenciación, cosa que hablábamos ayer. Así es. Con todo respeto, ciudadano auditor, que usted si es uno usted un ciudadano de yo creo que la derecha ya no faltando quince días, dieciséis días, eh la el posicionamiento de José Antonio Cás lo veo muy difícil que Sitchell logre revertirlo. Incluso con su actual estrategia. Yo creo que José Antonio Cás se posicionó, arrastró, pescó todo el voto a la derecha, capturó todo el voto del rechazo. Tiene además nichos muy configurados que se inició con esos nichos, el mundo angélico, el mundo conservador católico, de ahí su promesa de derogarle el aborto terapéutico, el tres causales. Eh tiene a la familia militar en la medida que reivindica los símbolos que son muy 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 sentidos para el mundo militar, la bandera nacional, el himno nacional, etcétera. Eh y además agarró el rechazo. Yo creo que no sé, el cien por ciento, el noventa y ocho por ciento de la gente que votó rechazo se identifica más con cast que con Sitchell. Oigan, hoy día estuve conversando con Hugo Herrera, eh un filósofo que era cercano, bien cercano a la candidatura de varios deportes, y sé que y tiene una teoría que yo no lo había pensado. Es sismógrafo. Es que va a ver, todas son teóricas y y y terremotos y temblores. Yo lo digo el sismógrafo. Ya bueno, pero pero fuera de broma, él tiene una teoría, él dice que, ojo, a ver, la gente quiere cambio, eso ya qué duda cabe, ¿cierto? Pero lo que puede estar pasando y conformándose poco a poco, es que la gente de alguna manera le atribuye a esos cambios que se van a realizar sí o sí a la convención, o sea, es un tren que ya va avanzando, pero que en paralelo, déjame diputé, diputado, por favor. Bueno, pero que en paralelo podría pasar que la gente, en vista a lo que ha ocurrido de los temas de seguridad, que son tan importantes, crean que una buena mezcla, así como un equilibrio, pudiera ser justamente con José Antonio Castro, en el sentido de, por un lado van los cambios, y por el otro lado, la seguridad, la tranquilidad, de que por lo menos la violencia va a estar más contenida, a diferencia de lo que planteaba Hugo Herrera en el caso de Gabriel Boric, que él ofrece cambio con cambio, ellos mismos dijeron que van a meter inestabilidad, entonces al final esos cambios serían mucho más turbulento, y quizás ese equilibrio se genera mejor con José Antonio Castro. ¿Qué creen? ¿Qué le parece esa teoría? Yo he escuchado cosas del laboratorio y esa. Claro. Yo si este fuera bioquímico, estaría experimentando la unidad entre el potasio y el sodio en un ambiente neutro en la luna, no sé. O sea, yo creo que la cosa es mucho más simple que esta teoría tan sofisticada, que creo que uno de los problemas de Hugo Herrera, que sobrepolitiza la realidad. Yo creo que... Es el contrario, se está quitándole política. No. Porque al final la gente sería un poco más práctica, porque aquí tenemos orden y acá tenemos cambio, todos juntos. Pero toda esta locuración que la gente está pensando en contraponer la vértigo de cambio de la constituyente votando por CAST, eso también me parece un nivel de sofisticación. No, no, está demasiado... No, yo creo que la cosa es más simple que esa. Yo creo que acá hay que reconocer que estamos en un clima de polarización, porque Chile está efectivamente en el marco de un cambio importante. Ahí se generan fuerzas muchas veces muy dicotómicas y yo creo que es casi normal pensar que las posiciones más ortodoxas, pongámosle así, suelen tener mayor polo de atracción y las posiciones más moderadas en esos puntos quedan un poquito offside, porque se hacen notar como que fueran poco elocuentes en los puntos. Yo creo que la cosa es un poco eso. Y efectivamente Boric está captando el ímpetu de cambio y CAST está captando el ímpetu de orden, pero es mucho más simple. El cuadro se lo ha hecho muy favorable a CAST, porque cada vez que hay un problema migratorio, CAST sube la encuesta. Cada vez que hay violencia en la Araucanía, el que capitaliza es CAST. ¿Eso explica por qué los senadores no quieren votar el proyecto de indulto o amnistía? ¿Por qué el fondo le sigue llevando agua al molino de José Antonio CAST? Y te digo más, yo creo que la votación, yo creo que la votación de la extensión del estado de emergencia de la Araucanía va a favorecer a José Antonio CAST, porque para los diputados de oposición, especialmente los que son de esas zonas, va a ser muy complicado votar en contra. Por más que digan la militarización de la Araucanía y el comando jungla y Dragon Ball Z, o sea, lo que sea, les va a ser muy difícil votar en contra. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí vamos a tener otro punto en donde José Antonio CAST va a poder darse un pícnic un par de días. Exacto, yo comparto eso, yo comparto. Uy, agreguemosle otro factor, porque fíjense que el gobernador, que además el gobernador de la Araucanía es el único del oficialismo, pero que en esta materia ha sido bien crítico igual, pero él con los alcaldes de las comunas más afectadas, van a hacer una consulta o están haciendo una consulta a la gente respecto a qué les parece a ellos estar en estado de excepción, porque muchas veces pasa que desde Santiago, desde la cama calentita, viendo esto por la tele, es re fácil tener postura cuando no nos afecta a nosotros. Entonces, me parece muy bueno preguntarle a ellos mismos que están ahí, y que son los que los que lo sufren al final. Claro. ¿No? Sí. Si la gente está a favor, si la gente está a favor mayoritariamente, bueno, más difícil todavía va a ser para ellos rechazarlo. Sí, no, es un tema, ahora, hay un tema ya, esto a mí me van a retar, pero no importa. Es complejo cuando los temas de seguridad se transforman en criterio democrático, porque obviamente las personas que están sufriendo una agresión van a tender a endurecer la reacción, lo cual no significa que el endurecimiento de la reacción se traduzca en la solución. Entonces, ahí hay que tener ojo igual, es como lo que siempre sucede, miren, en Estados Unidos se eligen a los jueces democráticamente en algunos estados, y el problema es que en la recta final los jueces se ponen muy duro, aplican a veces incluso las penas de muerte respecto a los violadores, entonces ahí se genera un problema, porque obviamente las víctimas quieren eso, pero la pregunta es, ¿es eso lo que requiere el sistema para funcionar mejor? Yo creo que en este caso el nivel de violencia que hay en la Araucanía requiere una participación activa de las fuerzas armadas colaborando con carabineros, yo eso lo creo, y además lo he podido conversar con los generales de allá y todo, pero hay que tener ojo con transformar en el criterio democrático el mecanismo para determinar la dureza o no dureza de las penas, de las intervenciones policiales, porque ahí esa es una espiral que después no hay cómo pararlo, Pancho Vidal. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Ya está. Algunos consejos para irnos a la pausa, porque Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, los invita a que puedan purificar el agua de su industria, su empresa junto a ellos, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Alianzas a largo plazo, junto a Texpro.cl. Hablemos también de Chevron, que lo invita a conocer su línea de lubricantes premium. En, ¿dónde más? Petrobras. Todo tipo de motores, reduce emisiones, extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Conózcalos en Petrobras. OPH Dental, esto bien lo sabe Francisco. Están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese OPH, la excelencia no cuesta más. Agende su hora en OPH Dental punto CL. Y por último, si usted necesita realizar instalaciones y montajes eléctricos en Santiago o también en regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Besuro les puede brindar mejor solución a sus requerimientos de alumbrado y fuerza, canalización para corrientes débiles y mucho más. Besuro punto CL, les puede escribir a ventas arroba Besuro punto CL. Nos vamos a la pausa, no se mueva porque ya volvemos rápido con más polvo puestos junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. Todo, todo muy ordenado por acá. Estamos sentaditos, tranquilitos, haciendo la fila. Lo que hay que hacer es que no voy a apuntar. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos, repartidos en distintos puntos de la capital. Le habla. ¿Qué dice el titular de la segunda que no me ha llegado? Ah, pero qué buena pregunta, te digo inmediatamente, a ver, lo estoy abriendo para mirar que están en medio de alta disertivo. Dice, Proboste emplaza a Boric por lentitud de su PCR. diputado tiene fiebre y se hizo el examen solo ayer. La senadora se realizó un test rápido y por lo tanto hay mucha polémica en torno a la eventual demora del diputado Boric de aplicarse el PCR para no ir al debate. Pero no se lo hizo hoy día. Se lo hizo hoy día. Sí, hoy día a la mañana. Pero quiero, quiero hacer un análisis político de mi candidata que creo que ahí se está equivocando. Hoy la han pegado a ti. Porque yo entiendo que tenemos que diferenciarnos de Woody y del programa, pero no podemos diferenciarnos de Woody sobre la base de que ahora le meten la inyección. No, no me gusta eso a mí. Entre otras cosas porque eso va generando una ánima adversión mutua entre los seguidores de Yadna y los seguidores de Boric. Y les recuerdo a todos los seguidores de Boric y a todos los seguidores de Yadna que el 22 de noviembre si pasa Boric tenemos que estar detrás de él y si pasa mi candidata tenemos que estar detrás de ella. Entonces esto de que un diario de derecha como en la segunda le dedique a la vacuna, o sea que la polémica en la izquierda y centro izquierdo es la hora en que se pone la vacuna, no. Ya, pero Francisco, esto no es la segunda, esto es porque la senadora subió videos, subió tweets, o sea, ella hizo varias acciones. Bueno, más malo. Lo replicaron en todos los medios, yo creo, porque lo están plazando. Oiga, oiga, yo me lo hice en una hora y usted a qué hora? Tenemos suspendidas todas las actividades, yo como senadora tengo que ir a aprobar a una comisión y estoy parada en el fondo. Mientras él no tenga su resultado, están todos frenados. Claro, y otros la critican a ella por la falta de empatía, decir, pucha, si es que tiene COVID, en realidad, no sé si es una buena idea estarlo curando. No, yo creo que no es una estrategia política adecuada en una campaña, sacarle a relucir si el compadre se vacunó rápido o no. Y te digo, el efecto que tiene esto. No, no es la vacuna, es el PCR. El PCR. El efecto que tiene esto es que va generando una adversión, la misma que le critica parte de la derecha a Sichel, que le dice, diférenciese programáticamente, pero no trate de pinochetista casi, pues. Aunque lo es, pero ya es otro tema. ¿Ya? Es lo mismo. Claro, no le diga marxista a Boric, aunque lo es. Claro, puede decirlo. No sé si será marxista a Boric. No, no creo. Pero bueno, yo creo que son las estrategias, las estrategias equivocadas. Y como a mí me gustan los ejemplos, esto ya nos ocurrió una vez. El 2009, Marcos Enrique Ominami, que tuvo un gran resultado, 20%, se dedicó esencialmente durante su campaña a sacarle la mugre al candidato a la concertación, Eduardo Frey. Pero resulta que pasó Frey. Entonces, de cada 10 votos de Ominami en segunda vuelta, 7 votaron por Frey y 3 por Piñera. La pregunta es, ¿se volvió loco ese votante de Ominami que votó por Piñera? No. Ese votante de Ominami, de Marcos Enrique, que votó por Piñera, se convenció de las críticas de Ominami a Frey durante la primera vuelta. Así de simple. Entonces, como la gente ni lee ni sabe mucho de esto, hay que aprender de la historia, pues. Si está ahí. pero lo que fue mejor, a mi gusto, fue la primaria entre Gómez y Frey. Cuando gana Frey y arriba del escenario Escalona se agarra con Gómez. Eso pasó a la historia. No, eso fue impresionante. Te quería echar la pip. Pip, pipip. En tu caso, Gómez va por mi distrito, me lo topé el otro día ahí en una actividad con los guasos y ahí andaba él candidato a senador compitiéndole al pelado Castro. En tu caso, el diputado Buritz no la dejó pasar y él en el tuit que informó que va a tener el resultado de las seis, él agradeció a todos la preocupación y especialmente a los candidatos que no están buscando sacar provecho de esta situación. Ahí es. Ese es un paro. O sea, es que ¿Te imaginas y le diera COVID a tres semanas de la elección? No, es que imagínense todos los candidatos presidenciales en cuarentena y justo aterriza el avión con Parisi y se toma todos los programas todos solos. Todos los espacios para él, debate solo, presenta su programa. ¿Por eso tú no vas a poder venir o sí al final? Oye, pero todo el programa de Parisi. Había un tuit que decía que a esta altura va a terminar ingresando por un paso no habilitado. Oye, y otro puso que otro gallo chacal puso que Boric se había echado hasta el examen del COVID. Eso es pura maldad. Otro dijo que estaba esperando el resultado para el COVID-91. Son pesados. Son pesados. Ya, pero esas son bromas. Esas son bromas divertidas igual. Las cosas ofensivas. Hay cosas que son ofensivas. Ya, pero hablemos de Parisi. Pueden creer que estamos ya al 3 de noviembre. No, pero algo leí en un tweet de que él decía que todavía no puede por las razones que nosotros conocemos o que vamos a conocer. Algo así. Pero bueno, pero más allá del personaje. Pero fuera de broma, ¿qué es esto de tener un candidato presidencial? En serio, más allá de Parisi. ¿Qué es esto de tener un candidato presidencial que a menos de tres semanas ni siquiera está en Chile? Bueno, ha ocurrido en la historia de Chile. Pero no porque estar fuera de Chile. No, sí, sí, claro. por ejemplo, cuando volvió Arturo Alessandri el 23 de enero del 25, cuando la, cuando el general Ibáñez le pidió que volviera para hacer la nueva constitución, etcétera, él venía al exilio. Después hubo candidatos del año 32 que estaban también fuera. Marmaduke Grohe, por ejemplo, líder socialista y comandante y jefe de la Fuerza Aérea, participó en una elección donde estaba fuera de Chile, o estaba, me parece que la Juan Fernández exiliado. Han pasado cosas, pero por lo menos desde el 90 a la fecha nunca a mí me había tocado un candidato presidencial que haga campaña desde Estados Unidos. Ahora, claro, lo puede hacer porque tenemos este avance tecnológico que es la computación. De hecho, yo acabo de ver la franja a la una de la tarde de París, y claro, la franja lo lo empareja con los otros porque la franja es para todos igual. Claro. Pero un candidato ausente e inédito desde el año sin 40 para adelante. Desde Pedro Aguirre Cerda 1938 todos los candidatos han estado presentes recorriendo el país. Esta sería la primera vez. Ahora, no lo ministran a huevo, Chalper, porque le está pisando los talones a tu candidato. No, si ya le estamos pillando a la Yasma. Cuando se le caiga el negociado con los fondos de pensiones que tienen armados aquí. Claro. Oye, qué más simpático tenemos. A ver. Pero que dice sígueme con el diario, hombre. Mira, a ver, en la segunda tenemos hoy día el tema de Boric y después tenemos toda esta discusión que se ha suscitado en torno a en torno, bueno, los atentados que pueden favorecer a José Antonio Casi. Viene una cosa bien interesante, un análisis de varios expertos de cómo se va a configurar el Congreso. A Renovación Nacional le entregan 27 escaños, a la UDI le entregan 15 y al Partido Republicano 12, lo cual da en total un total de llegando más o menos como a los 57, 60 para la centro derecha. Yo di 61 en total de derecha, centro derecha, toda la derecha. Pero en el fondo lo que plantea ese estudio es que republicanos termina mermando la posibilidad de todo el sector de alguna manera o ustedes a no ponerse de acuerdo con ellos en el fondo a competir con ellos. O sea, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para convencer al alemán de que teníamos que hacer una lista única. Claro, pero él está en otra. Ahora, ciudadano auditor, a propósito de la cifra que ha dado Diego y la Bárbara, si gana Sichel o Kass, sobre todo Kass, va a tener que moderar su programa porque tiene minoría en el Parlamento porque ponte que sean 61 la mitad del Parlamento son 83 o al revés. No, pero son 83 porque son 78 78, perdón, 78. Si tú tienes 61 eres minoría para cualquier proyecto de ley incluso para el más simple de los proyectos ojo, lo que le pasa a Kass y lo que le pasa a Sichel si ellos ganaran la presidencia le pasa también a Boric o a Yanda porque siguiendo los números que ustedes están viendo que yo no los he visto pero me voy al trabajo de Out, Out le da a Prodeinidad 44. Ayer nos dijiste que era Out. Ah, bueno, da lo menos ya. Y nosotros 41. Dijo que era súper, súper, súper secreto. Oye, 44 más 41 da 85. Es una mayoría sólida pero requiere el acuerdo. ¿Así como sólida? No, no te da ni siquiera en los números. Lo que pasa es que hay siete votos según el estudio de Out, hay siete diputados que no están ni en a Prodeinidad ni en Pacto Nuevo Social pero no son de derecha. Hay por la mamela giles, por ejemplo. Pero escúchame, dice que puede estar Gaspar Rivas del partido de la gente. Imagínate. Claro, claro. Cualquier cosa. ¿Gaspar Rivas es candidato? ¿En serio? ¿O era una broma? Es candidato por el distrito siete. Pero Gaspar Rivas es el candidato que ganó con la derecha y que después dijo que nunca había sido derecha y ahora es del partido de la gente. Es del partido de París, así es. Y te impuedes el que gane, Diego, me puedes decir en ese cálculo que estás viendo ese estudio cuánto le da a la Prodeinidad. Es difícil porque lo hace por partidos, pero a ver. Pero en lo más fundamental de todo si es que llegan a... O sea, el tema es que tengan o no los dos tercios al final. Esa es la parte más importante entre todos los de izquierda. Mira, le da Prodeinidad entre 44 y 47. Ya. ¿Y al nuevo pacto social? Claro, más o menos lo mismo. A ver, 23, claro, 41, pues depende, lo que pasa es que funcionen márgenes. Sí, no sé, siempre lo que tú dices. Lo concreto, ciudadano auditor, que con estos resultados que están, o sea, con estas proyecciones, ningún presidente de la República de lo que usted conoce hoy día, que tiene posibilidades, Boric, Yanna, Sichel y Kass, tiene mayoría del Parlamento. Y eso obliga a ponerse de acuerdo. Si no, a un frontón, pues. No, y obliga a otra cosa, pero es que, ojo, también está cruzado por otro gran tema, Pospancho. Tú partes de un supuesto que yo quiero que se mantenga, pero no tendría por qué mantenerse, que es que los famosos supercuorum, porque, digamos, las cosas como son. Pero eso se va a cambiar, eso se va a cambiar, por Diego. En la convención. Está bien, pero por lo menos vamos a tener un año. Ya, pero eso va a ser después de la Constitución y después de la propuesta y después que se apruebe la ley de salida, o sea, falta mucho. Así es, y no solo eso, sino que además, yo quiero creer que un Parlamento configurado en esos términos te va a obligar de todos modos a tener algo así como ley reforzada. Entonces, yo bueno, ahí obviamente de la convención yo no les voy a mentir, tengo re poca expectativa de su racionabilidad, lamentablemente, pero hay un tema interesante ahí que es que no se alcanza por ni uno de los bloques no solo los dos tercios, sino que tampoco las leyes orgánicas en alguna manera, tampoco las leyes interpretativas, o sea, queda realmente muy dispersado el Congreso, lo cual va a ser muy difícil para el presidente gobernar, cualquiera que sea. Así es. Va a ser una tarea abierta. Salvo, el que más está, el que está más, la mayoría siempre si se pone de acuerdo a las bancadas de Jasney y Boric está ganada, de acuerdo a estas proyecciones. Los cuatro céntimos, los cuatro céntimos también, lo que pasa es que los tres quintos estamos a un voto, a un voto, porque los ochenta y cinco más los siete dan noventa y dos. Vamos a tener que seguir haciendo este análisis mañana, porque aunque no lo crean, ya se acabó el tiempo. Y bueno, y en pocos minutos debíamos conocer el PCR del candidato Boric, ojalá, ojalá que no esté contagiado por él, por supuesto, porque es peligroso y por todos los demás que han estado trabajando con él, y por los otros candidatos que están ansiosos esperando. Mañana comentamos todo, ¿te parece? Nos encontramos mañana como siempre aquí en Polos Supuestos. Chao, chao, hasta mañana. Chao. 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 Chao.